...y que aún no han sido castigados los responsables, pero sí, premiados con sus intelectuales que se han comunicado esa acción con el cual lo ha realizado. No nos ocurre, no te olvida y no vamos a permitir que siga continuándose la reflexión hacia los estudiantes desde el pueblo. ¡No te ocurre! ¡No te olvidas! 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 no ah 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 Aljeca que camina, la lucha es fluye hacia el equipo de América Latina Aljeca, aljeca que camina, la lucha es fluye hacia el equipo de América Latina ¡Aleza! ¡Aleza que camina! ¡La luz que sube así por América Latina!